Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars En el vídeo de hoy vamos a conseguir a Mandy, la vamos a poner a fuerza 11 Voy a dar mi opinión y mis primeras impresiones sobre el Brawler y poco más Bueno pues estamos ya en Brawl Stars y voy a desbloquear ya lo que viene siendo el Brawler No sé que pondré en la miniatura nunca así que voy a hacerle un par de capturitas por aquí Lo primero de todo, conseguimos el Brawler Mandy, Brawler cromático A ver, no sé si le puedo capturar esto Alguna pose así que esté guay Bueno, así no está mal a lo mejor la pose, puede ser para miniatura Pero bueno, Brawler cromático Brawler con mayor alcance del juego por lo que parece A ver, si experimentas un bajón de azúcar, pasate por la tienda de caramelos multicolores de Mandy Recordad niños, los caramelos de Mandy os endulzarán el día Bueno, una descripción un poco... Tampoco no da miedo el Brawler por lo que parece Vamos a reclamar un pin al menos que tengamos algo Y esto que no nos va a servir para nada A ver, lo primero Vamos a ponernosla y vamos a intentar subirla a fuerza 11 ¿Vale? Sé una cosa solamente de cómo funciona Que es la ulti y su especialidad Que es que cuando estás parado aumenta el rango del básico No sé si un 50% o algo así por el estilo Voy a ver hasta cuánto puedo subirla A lo mejor hasta el 10 porque a lo mejor me falta un poquito de oro Pero ahora la conseguiremos Así que voy a intentar subirlo así rápido No sé cuánto me faltará Vale, me falta un poquito de oro pero no sé cuánto ¿Qué es lo que me falta? Vale, me faltan 600 de oro Y no sé si conseguirlo La verdad que aquí a lo mejor la voy a liar Bueno, no, me va a faltar más oro Porque tengo que comprar Tanto el gadget Que a ver, el gadget El siguiente caramelo del dispensador de caramelos Ralentiza a los enemigos a los que golpea durante 2,5 segundos ¿Vale? Y la habilidad de estelar manda y lanza caramelos Con un 20% más de velocidad Mientras está concentrada Ah, que el básico concentrado básicamente es más rápido Ostras, no tengo oro Casi me gasto gemas Tú, qué liada, qué liada, qué liada Eh, a ver Tengo que conseguir oro Y la verdad que no sé cómo conseguirlo O sea, no sé qué opciones veis vosotros mejor Si conseguirlo de la tienda del club Comprándolo aquí por monedas del club O ya consiguiéndolo de aquí de la temporada anterior Aunque me gustaría reservarme lo que es las Las fichas estas Las monedas de los tokens Para conseguir nuevos brawlers Pero bueno Supongo que como para el próximo brawler que salga Tendré este pase más que completado Lo voy a recoger de aquí por ahora Y ya está Así que bueno Voy a acumular el oro necesario Para comprarme la habilidad de estelar Y subir la fuerza a 11 Y ahora volvemos, ¿vale? He subido a fama mundial 2, ¿no? ¡Wow! Algo que no... Está bugueado el... La imagen como que... Vale Vale Vale, ponemos Mandy a fuerza a 11 Y ahora me faltaría reunir el oro Para comprar su habilidad estelar Bueno Y los Gears Joder Bueno Pues compramos la habilidad estelar Ya tenemos Ahora sí que sí Mandy a fuerza a 11 Con su gallo Y la estelar Pero nos faltan los Gears Me da para uno Que no sé qué le pondré Supongo que... Al ser Mandy Lo bueno sería Velocidad Daño Y escudo Entonces Como daño va a ir 100% Le compramos el primero Y vamos a reunir el oro Para el otro Gears Pues en principio he decidido Ponerle el Gears De escudo Aunque seguramente Más tarde me lo piense Y le ponga también El de velocidad Porque depende del mapa Si hay arbustos o no hay arbustos Considero que velocidad Va a estar bien Porque al final Es un francotirador, ¿no? Así que bueno Tenemos ya El juego ultra bugueado De todas las compras Que hemos hecho Y tenemos a Mandy Al nuevo Brawler A fuerza a 11 Y en la tienda Me ha salido algo nuevo Que no tengo ni idea De lo que es Pero bueno Recuerdo que podéis poner mi código En la tienda de Brawl Stars Si queréis Y nada Vamos a probarle unas partidas A ver qué tal está Mandy Vale, pues primera partida Con Mandy Ya sabéis que las primeras partidas Con los Brawlers nuevos Suelen ser contra bots Han bufeado a Mandy Y ahora carga su básico Más largo Como más rápido Y bueno Se va a notar aquí Yo no lo tenía Desde el primer día Pero antes lo cargaba Muchísimo más lento Por cierto Me parece que está un poco roto Porque al final Si lo pensáis bien Mandy es como una Bell Es una Bell 2.0 Solo que si te quedas parado Llegan más lejos Y el básico es ultra rápido Es súper rápido Y la ulti Literalmente La ulti de Mandy Me encanta Porque es que Llega a cualquier parte del mapa O sea Si yo la calculo bien Para intentar darle a dos Brawlers Puedo acertarle Y haces 3.750 O sea Es una locura Bueno, en fin Para mí Que Mandy va a estar rota Va a ser uno Uno de los francotiradores O lo menos Joder Qué rápida para la bala, ¿no? Uno de los medios Que más daño pueden hacer O que más se van a jugar Si lo permiten Claro Y si no está maneada Entonces Bueno Brawler que a lo mejor Va a estar recomendado Para Liga Estelar En mapas como Noqueo Caza Estelar A ver si me cargo a Dina Locura Aunque me gusta más La skin que han sacado La cromática Pero no me la voy a gemear Porque ya es demasiado Y seguramente Con el tiempo La consiga de igual manera Pero bueno En principio El Brawler No está mal No he utilizado el gadget El gadget Se supone que es solamente La primera bala, ¿no? Y lo ralentizas Por nada Está bien el Brawler Está muy guay La verdad No me da quejar Dios Y cuando tienes La barra esta Puedes disparar Súper rápido Y la bala Súper rápido Bueno Primera impresión Contra Brawler Que no están muy altos Fuerza 6 Fuerza 8 Fuerza 6 Los rivales Que son bots Al final Quieras o no Pero paliza, ¿eh? Mete muchísimo Voy a jugarme otra En atrapa gemas Porque tengo mi sueño Si aprovecho Pero después de esta Siguiente partida Voy a probar En otro modo de juego Vale, vamos a jugar un poco Con el funcionamiento De Mandy, ¿no? Que sería ser El medio de la partida Lo que pasa es que No sé si os pasa a vosotros No sé si tendréis a Mandy o no Algunos a lo mejor No habéis comprado el Brawl Pass Otros a lo mejor También no habéis llegado a la marca Para conseguir a Mandy Me da la sensación De que como Voy con la mentalidad De que Mandy Es un francotirador Pienso que estoy jugando Piper, ¿no? Y como que Cuando me meto en los arbustos Estoy acostumbrado A la habilidad estelar de Piper De que haces más daño Dentro de los arbustos Y es como que Intento jugar dentro de los arbustos Por lo menos Eso es la primera sensación Que me da, ¿vale? La ulti es un poco lenta A la hora de tirarla Pero también es Una ulti O por lo menos La ulti más larga De todo el juego Entonces tiene ese Como esa peculiaridad, ¿no? O sea, de Que es lenta de disparar Pero si te vía Va a hacer muchísimo daño Está bien Pero a veces Puede ser un poco molesto El tener que esperar tanto Para poder tirar la ulti, ¿no? Te pueden matar O sea, es como Un básico de Frank, ¿no? O una ulti de Frank Que se queda parado Hasta que llega el momento De poder lanzarla Bueno Habrá que adaptarse a eso Y ya está Voy a intentar jugármela Y desde aquí Voy a intentar lanzar una ulti A ver si le doy a alguien Si cargo ulti Es que le doy a alguien A ver, ¿ahora? No le da a nadie Vale, le ha cagado Y el gadget Me tengo que acordar De que lo tengo Pero supongo que estoy ya Cuando vaya a subirlo A rango 30 O algo así Ya me haré adaptado Al tema del gadget y demás Y... No, que no te maten Y ya, pues Supongo que podré conseguirlo Pero de cerca Puede ser muy útil De cerca Para utilizar el gadget Para ralentizar a alguien Y poder pegarle Tres básicos de golpe Teniéndose en cuenta Puede estar muy Pero que muy roto el brawler A ver, esta ulti No le da a nadie ¿Rompe muros la ulti? No, es que siempre escucho Como una especie de No rompe muros Es imposible Escucho como una especie De temblor Cuando lanzo la ulti Supongo que será por otra cosa Que lo produce en la partida Y me está rayando Pero ha pasado dos veces Y me raya Bueno, a ver A mi punto de vista está roto 1800 de daño Con el básico normal No lo he probado todavía Con el gear de daño ¿Cuánto puedo llegar a meter? ¿Qué será? Calculo que 2000 y pico Ahora lo comprobaremos La ulti Mucho rango El gadget Muy bueno para el brawler Que es ralentizar a alguien En campo abierto Es literalmente una guila asegurada Y vamos a probarlo ahora En Ballon Brawl O en Soudon Me da igual Donde sea Pero por tener un poco Mejor Ballon Brawl Porque si me quedo poca vida Puedo probarlo en el gear de daño No he visto cuánto puedo hacer Y me gustaría tenerlo calculado Para luego cuando vaya a jugar En Liga Estelar O vaya a jugar A ver, espérate un momentito Ahí, pum Pum No le da a nadie Vale, si le da a alguien Pero me gustaría saber Cuánto daño hago Con el gear de daño A ver si me puedo golpear a alguien Para tenerlo en cuenta Bueno, marca tuya Si ves que tal Y eso Porque quiero saber Que si estoy a X vida Si le pego a alguien Lo puedo matar de dos balas O de tres A ver Hacenme daño Me puedes pegar Darryl, por fa Pégame Vale, ahora ¿Cuánto meto? Vale, voy a intentar disparar Para no curarme Porque quiero saber El daño que hago A ver Dos mil setenta Bueno, no es un gran daño La verdad A ver el gadget Ahora Está bien Pero no es una locura de daño O sea que digamos De madre mía Con esto revientas a alguien A lo mejor Dos mil ciento cincuenta Sería una locura de daño ¿No? Pero bueno Dos mil está muy bien Solo por tener en cuenta El gear Que a ver Dos mil por básico Es la hostia Pero no es un daño natural Es un daño Producido por el gear De daño Entonces Está bien Pero a lo mejor Si fuese un poquito más Ya sé que es solamente un porcentaje Me parecería una brutalidad Pero bueno Dos mil y pico Está bastante bien Pues para terminar Vamos a jugarnos Una partida En supervivencia Y así lo pruebo un poco En un mapa así Más abierto Todos contra todos Intentando defenderme Yo mismo Y no jugando Plan Que tenga presión Que me presionen Que haya más de una persona Atacándome O disparándome Para yo jugar un poco más Con mi cabeza ¿No? Bueno Ya con las cajas También el daño Que va a producir Es una locura Así que Esa es otra historia Vale Aquí tira gallos con auto No me rentaban A tirarlo con auto Pero Le puedo disparar a este aquí Lo que pasa es que Siguen siendo bots Tío O sea A mí no me jodas Que esto Se va a quedar parado No Y me la voy a jugar ahora A ver Ulti aquí Le daré al Dina Sí Lo mato Vale Era un poco perecible La Penny Es una locura Lo lejos que llega El básico este Lo que no sé Si esto es un bot Tiene minta de bot Pero Pero es que mirad Que raro se mueve En plan Como para acertarle Ahora irá para abajo Ahora para arriba La bala Va muy rápida Va muy Pero que muy rápida Eso me gusta mucho De lo que viene siendo La peculiaridad De ser un brawler cromático De que tenga más alcance O sea Mirad lo lejos que llega Eso está muy guay Ahí se lo puedo matar No va para arriba Qué pena Ay Me ha adelantado A lo que viene siendo La longitud del básico Y la bala también Es muy rápida A ver Me gusta Me parece un brawler Muy divertido La verdad De los tres últimos brawlers Que han sacado En plan Grey Chester y Mandy Me parece No sé si el más divertido Porque Grey Es súper divertido De jugar Por el tema De los teleports Pero Me parecería A mi punto de vista El más aburrido Chester Es como Muy de pegar Auto de cerca Mandy Me parece divertido Porque A ver Tienes que apuntar Es un poco de skill Tiene el gadget Para ralentizar Y facilitarte las kills La ulti Llega a cuenca Y Grey Bueno Grey puedes jugar De muchas formas En bala Haciéndote autopase Marcar gol Puedes hacerte Un teleporte En la cara del enemigo Y pegarle Dos básicos instantáneos Y reventarlo No sé De los tres últimos brawlers Que han sacado Que han sido esta temporada De esos tres Los nivelo De más divertido A menos divertido Grey Mandy Y Chester Así que Pues bueno Conforme suba este vídeo Voy a estar en directo Seguramente Puseando copas Con Mandy No sé si subiré rango 30 Si veo que voy muy rápido Sí Pero no En el caso de que no Mínimo lo dejaremos hoy En 800 o 750 copas Así que si queréis verme Ya sabéis Estoy ahora mismo en directo En Twitch Así que Un saludo para todos Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos Pues ya Ya en Twitch ¿Vale? Hasta luego ¡Suscríbete al canal!